bullying la chiquinbomba buscando noticias mira y este y este flow es mucho loco tú sabes que lo que una persona sencilla no soy tanto de que de flow porque no como te digo mi propio te lo soy yo no entiendo yo no soy la gente que tiene un proceso de imagen yo no soy de joder mucho con ropa para no darte cotorra y sabe que te ve de gorditos a que nosotros los gorditos no nos luce todo todo el loco se pone lo que aparezca lo que quede bien ese mismo has pensado en algún momento hacer de una bariátrica de librita pero lo dijo de combate carina de su respeto a todo lo que tengo su bariátrica pero yo no no sé si me la de un día un ejemplo pero no tengo seguimiento porque tampoco que estoy de que gordo batido que significa que estar aquí en estos premios para tu comportante para mi carrera primeramente sabe que también los soberanos me ganó un premio gracias papá dios me tomando en cuenta en el open y tú sabes entonces aquí me toman en cuenta para presentar un premio que al final de la jornada solamente tenés en cuenta involucrado en todo el trabajo donde todo el dictador estoy yo y aquí es lo que estoy diciendo y aquí lo tú 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 lo le loco vean cabulín por último los teteos cómo está hecho alguna fiesta clandestina después de todo hay voz